qué tal gente otro vídeo más bajo el perú venezuela y antes que empiece el vídeo quería agradecer a toda la gente que se ha suscrito muchas gracias en verdad un saludo desde acá desde nueva jersey y ya saben a delen like que me ayudaría muchísimo y suscriban se vamos allá y y El abrazo prepara para Maldon y la Grinchacoa En términos así, el juego va a tener que ser un poco más tolerante con las opiniones de sus dirigidos Bueno, ahora vamos a seguir entonces para la cancha Fue la noticia en el centro de México Fue el tema donde el clima Que va a la copa que va a la Venezuela Ahí viene el gol, ahí viene el gol Ahí viene el gol de Abraham en defensa, que troca Ahí viene el gol, ahí viene el gol Ahora vamos a esperar ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! Creo que queda empate, ha? Haido más. ¡Yeah! No hay nada, no hay nada, 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 increíble. No hay nada, no hay nada, nada, increíble. No hay nada, increíble. No hay nada, no hay nada, increíble. No hay nada, increíble. Seguimos, seguimos. No hay nada, increíble. No hay nada, increíble. No hay nada, increíble. No hay nada, increíble.